¿Qué está pasando a esta hora? Recordemos que este es uno de los puntos que se han habilitado en la Universidad Mayor de San Andrés para realizar este importante programa de inmunización y vamos a preguntar acá a la ciudadanía desde qué hora están acá haciendo fila. Muy buenos días, señor. Buenos días, señorita. Estamos nosotros, el joven es el 1, ha llegado a las 2 de la mañana y hoy ha llegado a las 3, 3 de la mañana. Hoy, sin embargo, es importante mencionar que la terminación de carnet también se va a controlar. Sí, hoy día es 6 y 7. No. Terminación 6 y 7. Muy bien. Entonces, vamos a consultarles también si ella se encuentra con el carnet respectivo, señora. Su terminación de carnet es 6 y 7 hoy. Es 6. Sí. Sí, en terminación de 6 soy yo. ¿Desde qué hora está acá, señora? Bueno, mi esposo vino a las 3 de la mañana y hasta en este momento yo ya me estoy viniendo también porque hacía mucho frío, tengo dolores de hueso, entonces no podía venir a las 3 de la mañana. ¿Usted se va a vacunar? Sí, me voy a vacunar. Estoy con mucha esperanza de esta inmunización porque hemos esperado, hemos perdido nuestra familia, nos hemos enfermado, nos hemos traumado sobre todo y por eso tenemos mucha esperanza en esta vacuna, señorita. Vamos a seguir consultando a la ciudadanía, aquí también, señor, muy buenos días. ¿Usted se va a vacunar hoy día? Sí. Estamos hoy día vacunando por la terminación 6 y 7. Yo pienso que esto nos está facilitando bastante, ¿no? Porque estoy asegurado en la caja y en la caja, bueno, si la atención es buena, ¿no? Deja mucho que desear, pero esto está facilitando bastante aquí a la población, tanto los asegurados y no asegurados. ¿Desde qué hora estás acá, señorita? Yo soy desde las 4 y media. Y como pueden escuchar, la gente está desde muy tempranito haciendo estas filas, obviamente, como podemos observar, cuidando el distanciamiento, con las medidas de bioseguridad correspondientes y a la espera de que se abran las puertas para poder, bueno, ser vacunados en este día jueves. Perfecto, Giovanna, muchas gracias. En diferentes puntos de la ciudad donde se han habilitado estos espacios de vacunación, la gente llega desde muy temprano. Es una realidad porque, claro, varios se quejan inclusive de lo que sucede al interior de la Caja Nacional de Salud, no en todos los policlínicos, solamente en algunos. Gracias, Giovanna. Buenos días. La imagen en directo desde el Centro de La Paz.